Erick está aquí de testigo y muchos otros. Fueron dos semanas de pretemporada trabajando un 4-4-2. Desde el primer día de pretemporada se trabajó 4-4-2. Por circunstancias de lesiones, de jugadores que han tenido algunas molestias, no podía arrancar con un doble pivot como lo hice para el segundo tiempo. Por cargas, Wallace y Sierra solo podían 1.45 y otro 30 minutos por cargas de trabajo. Entonces tocó jugársela desde el 4-3-3 con Dorlan y con Tatá y con un solo 9. Así que bueno, por fortuna en el segundo tiempo pudimos hacer nuestro plan de trabajo inicial, que es desde el 4-4-2. No solamente es poner el doble 9, sino cómo ocupamos los espacios de los demás para poder llegar a ellos. para poder ganar en amplitud, para poder ganar entre líneas. Y ya, al final del partido, lo decíamos en el staff, ahí están las dos primeras semanas de trabajo. Después por circunstancias, como les dije, tuvimos que trabajar el 4-3-3 también. Y hay que tenerlo, hay que tener plan A y plan B. Y además hay que darle virtud al alianza y no lo imaginamos. El profe César iba a venir a bloquearnos el 4-3-3. Porque el semestre pasado jugamos desde la misma estructura y me imagino yo, asumo yo, que él planificó cómo controlar el 4-3-3 de nosotros y lo hizo muy bien en el primer tiempo. Lo de Edier va a ser siempre una posibilidad. Es un jugador que me va a dar de lateral, me va a dar de extremo, inclusive de interior. Él lo sabe hacer, bien rodeado, es un jugador que puede brillar en cualquiera de esos tres puestos y lo trabajamos, lo trabajó en el formativo también. Y tenemos la tranquilidad de que Joan es un jugador que es explosivo, que va al ataque por banda, que tiene lida y vuelta, que tiene la marca y que le da la facilidad a sus jugadores de líneas adelantadas para que puedan atacar con tranquilidad. Así que sí, es una de las opciones y entre más versatilidad y variabilidad tengamos, mucho mejor para nosotros y más difícil para los rivales. El tema de Dorland, planificamos lo que sucedió el día de hoy. Se podía dar una doble línea, vimos el amistoso que jugaron contra Envigado y efectivamente jugaron desde un 4-3-3 atacando y un 4-5-1 defendiendo. Imaginábamos que Dorland iba a estar muy tapado entre líneas. Y entonces planificamos la rotación del triángulo donde Dorland descendía, Edier gana altura o Edier va por dentro y necesitábamos hacerlo para que él pudiera tener contacto con balón. Dorland te puede sacar un remate en media distancia, un cambio de frente, una asistencia, un balón en profundidad. Es un jugador que necesita tocar el vete y que yo también necesito que la toque para que pueda producir. Igual Tatay, son jugadores que necesitamos y cuando intentaron recibir entre líneas los ajustaron muy bien, quebraron, doblaron, entonces había necesidad de generar esa rotación para que tuvieran contacto con balón. Son muy distintos, completamente distintos. Álvarez Wallace es un medio centro posicional, 100% posicional. El típico medio centro que distribuye el juego, que sabe jugar a espalda del punto a los puntas de un rival y por delante de un doble pivot. Mientras que Robert es un gol versátil, Robert te juega en medio centro, te juega interior, sabe atacar espacio, sabe llegar a gol. Wallace es un distribuidor de juego, el típico distribuidor de juego. Y se complementan muy bien. Hoy lo vimos el segundo tiempo, Wallace haciendo el puesto posicional y Robert lateralizando para hacer salida de tres, jugando entre líneas, atacando el espacio entre el lateral y central del rival. Así que son un gran complemento. Repito, es total virtud del profe César y sus grupos, sus dirigidos, su grupo, sus dirigidos, el que nos hayan neutralizado en el primer tiempo. Realmente es virtud de ellos. Y el segundo tiempo lo que hicimos fue fijar la línea posterior completamente, es fijar doble central y generar superioridades por banda. O Campo y Dorland por un lado y por el otro lado Salazar Angulo, o Angulo Robert o Salazar Robert Mejía. Ahí encontramos la superioridad. Y al final es mérito de los jugadores que interpretaron lo que estaba sucediendo y después lo ejecutaron, que no es cualquier cosa ejecutarlo. Tuvimos buenas presiones tras pérdida, tuvimos buenas secuencias de pases, tuvimos paciencia que a veces no se tiene, un equipo bien armado con un bloque denso, doble línea casi, en bloque intermedio o bajo. Allí si se pierde la paciencia no hay nada que hacer. Y tuvimos la paciencia, tuvimos la tranquilidad y, bueno, encontramos espacios y finalizamos. Gracias.